Las cosas que aquí pasan no las vas a creer Cuando la noche empieza a aparecer Todos los monstruos se reúnen a honchar Y hacen una fiesta muy particular Cuando el verón marca la una Todos los monstruos salen de sus tumbas Criaturas serietas que buscan diversión Es para que salve la mansión La mansión del terror Por su parte del horror La mansión del terror Para acusar por amor Cuando se emborrachan no hay quien los pare ya Salen a la calle con una vea bien bestial Ya no importa nada, solo quieren destruir Y los cuellos de otros ellos van a partir Tanta improvisada, demencia sin igual Lusión asegurada, ilusión anormal Eso es lo que causan los monstruos y no son Cuando se hace una fiesta en la mansión La mansión del terror Por su parte del horror La mansión del terror Para acusar por amor La mansión del terror 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 La mazón del terror